¡Hola amiguitos! Hoy vamos a jugar con Max, el mezclador de cemento de Play-Doh. ¿Están listos para construir muchas cosas con este camión Play-Doh? Tenemos muchos moldes y vamos a estarlos haciendo todos con esa plastilina increíble. ¡Wow! Miren todas las cosas que podemos hacer. Es un camión de construcción. Y no olvides quedarte hasta el final del video porque hoy tenemos saluditos para todos ustedes. Así que llegó el momento de comenzar con el video. Vamos a sacar todo del paquete para comenzar a jugar. ¡Listo! Ya tenemos a nuestro camión fuera del paquete con sus rueditas. Tenemos también este molde aplanador para hacer una calle. Tiene un molde para Play-Doh, un molde para una señal. En la parte de arriba tiene más moldes y vamos a estarlos haciendo todos. Podemos abrir esta parte para poner plastilina acá, presionar y luego saldrá por aquí. Y podemos elegir una forma de esta tablita. Un más, un menos, un medio círculo y un círculo. Se lo podemos poner por acá. Y tenemos esta otra pieza que creo que va conectada aquí. ¡Listo! Esto va a ayudar a dirigir lo que salga de ahí. Tenemos esta piedra muy, muy pesada. Tiene un molde de una grieta, un molde de una gran piedra y este es un triángulo. Creo que es una señal. Tenemos mucha plastilina de diferentes colores y es especial para la construcción. Tenemos un color verde amarillento, un color rojo, morado, azul y naranja. Ahora traemos a nuestro camión Max porque vamos a hacer todos esos moldes. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Nuestro camión es muy divertido. Podemos hacer muchas cosas con Max. Podemos hacer carreteras, herramientas como llaves y martillos y hasta señales de tránsito. ¡Guau! Este set de plastilina de construcción es muy divertido. Y ahora amiguitos vamos con los saluditos para hoy Saluditos para Alexa Saluditos para Katia Jiménez Saluditos también para Arely Robles Saluditos para Rodrigo Torres y su papá Saluditos para Guadalupe de parte de Alexa Y por último saluditos para Ariana Y bueno niños eso es todo por nuestro video de hoy Si te gustan los videos de plastilina no olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos mañana en un nuevo video Adiós amiguitos Hola niños y bienvenidos otra vez a Vici Tici en Español Tenemos juguetito nuevo para hoy Y es Mickey Mouse Es el bebé Mickey Mouse Y él canta y gatea Y nos dicen que presionemos el botón en su espalda ¿Están listos? Oh boy, this is fun Follow me Oh ¡Gatea! Y en la parte de atrás podemos ver como gatea, pone música Y este bebé gatea también siguiéndolo Hmm... Déjenme un comentario diciéndome si ustedes tienen un hermanito o hermanita bebé Porque si es así, este Mickey Mouse les encantaría para que aprendan a gatear Ahora sí, vamos a sacarlo del paquete Para eso necesitamos nuestras tijeras Y aquí lo tenemos Ya fuera del paquete Las orejitas de Mickey Mouse son de color negro Sus guantecitos son de color blanco Y tiene esta pijamita de color azul con estrellitas azules, rojas, amarillas y blancas Y también tiene muchas líneas de color rojo Tiene muchos colores así que no olvides decirme cuál es tu color favorito Pero ya que Mickey Mouse tiene mucho color azul Vamos a traer a un amiguito que nos ayude Y ese es Chase, nuestro perrito de color blue Hay mucho color azul Entonces para encender a Mickey Mouse necesitamos ir acá abajo en sus pijamitas Y nos da la opción de apagado, sonido bajo y sonido alto Así que lo pondré en sonido alto Cerramos su pijamita Y presionamos su espalda ¡A gatear! ¡Muy bien! Y Mickey Mouse camina un pedacito para que lo sigan Escuchemos qué más dice Dice que lo sigan Otra vez Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es poner a Chase acá arriba y ver si se cae Otra vez Chase no estaba listo Ok, ahora sí Se cayó Probemos con el Chase Mashems Como es más pequeñito tal vez le vaya mejor Apretemos a Chase para darle suerte ¡Vamos Chase! Entonces lo ponemos por aquí Listo Y presionamos ¡Oh no! ¡No! Ok, probemos algo más Lo vamos a poner acá y veamos Si se va con él ¡Lo tiró! Ahora vamos a tomar esta bolita azul Y la pondremos aquí Para que se la lleve ¡Hey! ¡Lo hiciste! ¿Quieres caer conmigo? ¡Aquí vamos! ¡Yay! ¡Oh, oh, oh! ¡Alcánzalo, Mickey! Y esto es divertido ¡Follow me! A ver ¡Oh, oh! Un poco más ¡No me canto! ¡La bolita le ganó! Ahora le pondremos a Chase por acá Y adiós, Mickey ¡Ve, Mickey, ve! ¡Ve, Mickey, ve! ¡Yay! ¡Muy buen trabajo, bebé Mickey Mouse! ¡Está muy lindo! Déjame comentarios Diciéndome ¿Qué otros videos Se gustaría ver Con nuestro bebé Mickey Mouse? Le podemos dar comida Y jugar más con él ¡A él le encanta gatear! ¡Muy buen trabajo, bebé Mickey Mouse! ¡Y ok, niños! ¡Eso es todo por nuestro video de hoy! ¡Con nuestro nuevo bebé Mickey Mouse! Si te gustó este video no olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos en el próximo video Adiós niños